Dios le bendiga poderosamente Soy Alcide Medias de Villanueva Cortés Quiero comentarles que yo recibí a Jesús a los 12 años Fue un momento increíble A buscar a Dios, a orar, a leer la Biblia A enamorarme de Dios Fue algo muy bonito Pero resulta que después de mi adolescencia Hubo una etapa ahí de complejidad Donde me alejé de Dios Me alejé de Dios aproximadamente por uno o dos años No quería nada con Dios Y en ese momento, en esa etapa fuerte Vino una depresión fuerte a mi vida Y se trata de una quería destruirme Yo pasaba triste, angustiado Pasaba, me sentía solo Me sentía sin compañía Me sentía sin apoyo Y estuve a punto de, bueno Estuve dos intentos de suicidio Y estuve a punto de morir En cada uno de sus intentos Pero Dios tuvo misericordia de mí Y no permitió que Dios muriera Y me levantó Y me rescató Y yo le busqué de nuevo Y Él con sus brazos abiertos me recibió Me llenó con su Espíritu Santo Me fortaleció Y me ha atapultado para hacer su voluntad Para hacer su sueño realidad La misericordia de Dios Ha estado de mi lado Desde, a partir de ese día A que a toda aquella angustia A que a desesperación A que a ansiedad Toda desapareció en mi corazón De mi vida Yo recuerdo que yo iba al colegio Y no quería existir Yo iba al colegio Y yo pasaba con los ojos rojos De llorar De desesperación Angustiado Diciéndole a Dios Reclamándole Que yo no quería vivir más Que porque se iba viviendo Pero todo aquello Toda aquella ansiedad Se acabó Cuando el Espíritu Santo Vino a mi vida Llenó mi corazón Llenó mi ser Y a partir de ese momento Desde un amanecer Que el Espíritu Santo Llenó mi corazón Y mi vida Después de eso Todo cambió Todo fue diferente Empecé a ver la vida De otra Con un punto de vista positivo Y a partir de ese momento Dios hizo de mi Una nueva persona Ha hecho poco a poco Realidad mis sueños Me regaló Una esposa hermosa Que me ha regalado Gente tan linda Y me siento feliz Hoy por hoy Me siento agradecido con Dios Sabiendo que Él está de mi lado Que no me dejará jamás Nunca me desamparará Y seguirá siendo Realidad Cada una de mis metas Y mis sueños Yo les instinto A que busquen a Dios Busquen Sírvan Acérquense a una iglesia Y sean parte De eso tan hermoso Hacemos realidad El sueño de Dios Para su vida Dios que bendiga Poderosamente Somos generación Imagina